Los requisitos son los requisitos comunes, ser nacionalidad argentina, tener entre 18 y 24 años, traer fotocopias por duplicado, fotocopias de BNI, acta de nacimiento, constancia de cuir, que le estamos brindando a la gente acá, un folleto, se lleva y trae cuando puede con los requisitos y ya armamos lo que es el formulario que se llama DUPIE, un formulario único de la persona, igual con todos sus datos, más con las copias que trae, si apuntamos una carpeta amarilla y eso va al legajo para ser revisado y posteriormente ser llamado para hacer la revisación médica en San Juan. Bien, este año va a ser diferente el tema de la inscripción porque antiguamente se inscribían digamos en Zapala y quedaban en Zapala y era así, ¿este año es diferente? Claro, sí, por eso este sistema es nuevo, por eso estamos saliendo hoy en Utracó, la semana que viene estaríamos viniendo de nuevo en Plaza Wimple y lo que le decimos nosotros es que no es específicamente el hombre va a quedar en Zapala y puede ser que se incorpore, salga todo apto y se vaya a Junín, puede elegir San Martín de los Andes, Bariloche, ¿sí? Por ejemplo, la gran pregunta que hacen todos los chicos hoy en día es el tatuaje, ¿hay un requisito para el tema del tatuaje? Sí, el requisito, el tatuaje está cambiando, ¿sí? porque hoy en día el tatuaje todo el mundo lo tiene, vamos a hacer... Bien, el tema de inclusión y demás, ¿no? Bien, pero para la fuerza, para el ejército tiene que ser un lugar no visible, el tatuaje puede tener tatuaje pero no visible, ¿sí? Puede ser por ahí una fecha de nacimiento o algo pequeño, puede ser que se acepte pero... Son las preguntas más frecuentes que realizan... Son las preguntas más frecuentes que están haciendo los chicos, que han venido ahora incluso vino hace un rato una chica y tenía un tatuaje acá, la fecha de nacimiento de la madre, los cinco dedos de la madre. Bien, en ese caso, bueno, como decía, ¿no? La modalidad de este año es diferente, al inscribirse acá se podría elegir dónde van a estar, ¿cómo es el tema en ese sentido? Claro, una vez que salga todavía las organizaciones médicas, ¿sí? Eso va a determinar lo que es la parte de personal, el área personal, ¿sí? Según las vacantes que se necesitan, por ejemplo, si unir de los Andes, este año 2022 necesita incorporación y hay hombres que pusieron miquilio de junín, puede ser que se les ceda una vacante para junín. Bien. ¿Hasta cuándo entonces estarían haciendo las inscripciones acá en la ciudad de Cutralcó? Acá en Cutralcó hasta mañana, miércoles, y la semana que viene vamos a volver a venir hasta Plaza Wincol. A Plaza Wincol. Todavía no sabemos el día, pero sería la semana que viene. Bien. ¿Las edades aproximadas para inscripciones? 18 y 24 años. Bien. ¿Es obligatorio ese...? Si aquel hombre que ya cumple, tiene 24, cumple 25 años, durante el año ya no, no puede. Bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Gracias.